La Optima La Optima Esto no va bien El tiempo pasa y el color del cuento se pinta gris La Optima Se siente en el día la melancolía, pierde un matiz De esto que no avanza, sopeso la balanza Y no, ya no quiero más de ti, ya no quiero más de ti Su peso la balanza La Optima Da-da-da-da-da-dada-da-dada Y no, ya no quiero más de ti La Optima Gracias por ver el video.